Comencé a trabajar y aprender mucho de inteligencia financiera. Leí libros que me encantaron. ¿Cuáles? Me dieron Los Secretos de la Mente Millonaria. Fue un libro de verdad que a mí me impactó. Hice cada ejercicio que mandaba el autor de verdad. Ya. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Es el clásico Timeless Evergreen. Sí, y que pasa mucho. Mira, yo leí un libro y decía, buenísimo el libro. Y a la semana me preguntaban de qué se trataba. No sé, uno de dinero y de unos paradigmas y esquemas, pero estuvo buenísimo. O sea, es que la gente lo lee, más no lo entiende. Claro, por lo general se dice que uno retiene del 8 al 10% de un libro en cada leída. Por eso hay autores que te recomiendan leer de 10 a 15 veces su libro para que ahí se absorbas todo el conocimiento del libro. Correcto. Para mí, piense y hágase rico es como una Biblia. O sea, la he leído tantas veces, lo he entendido, se ha entendido el tema de por qué tener fe, por qué trabajar por eso, por qué tener la energía correcta. O sea, entender el libro y aplicarlo en la vida. Porque si tú lees un libro y no lo aplicas, perdiste cuántas horas de tu vida leyendo un libro que ni siquiera nunca lo estás entendiendo. Claro. Lo mismo cuando vas a un curso, un seminario. La gente sale emocionadísima, nota cuando doy conferencias, seminarios, y a la semana les pregunto qué usaron. No, estuvo buenísimo, Amacla. Buenísimo. Oye, ¿pero qué usaste? No, me encantó, me encantó. ¿Qué energía tan buena esa conferencia? Claro. Entonces le digo, perdiste dos horas de tu tiempo escuchándome. Claro, que no puse en práctica nada. Fue como, ese es el tema que me encantaría hablarlo contigo. Ese es el tema peligroso de la motivación como tal, porque me ha pasado. O sea, yo creo que todos en este proceso de crecimiento de alguna u otra manera hemos caído en piense y hágase rico, en cómo hacer amigos, influenciar personas de Dale Carnegie o cualquier tipo de libro de autoayuda, que también esa categoría, el nombre no me gusta cómo está categorizado, pero bueno, es otra discusión. Pero la motivación es un fucking bálsamo. Es como un masajito rico que te hacen así. Sales del fucking masaje, sales del fucking quiropráctico, y ya fue, dependes de vos. O te botas a la piscina, que está riquísima el agua caliente, y estás, ah, el siguiente día el agua va a volver a estar fría y te vas a volver a cagar de miedo de saltar al agua. Entonces es una cosa diaria. Entonces la gente que espera en un libro, en un podcast, en un audiolibro, en una conferencia, que le cambien la vida y le solucionan todo, no es así, porque es constancia, disciplina, todos los días. ¿Tú qué piensas de eso? El objetivo claro. Lo que pasa es que la gente no tiene un objetivo claro. Por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo de vida? Ha cambiado tantas veces. Yo te juro que si te lo puedo resumir hoy, ¿cuál es mi objetivo de vida? Es tener paz. Por más que suene a mierda, es lo que quiero. Es que nada es malo. Cada uno tiene su objetivo. Sí. Pero cuando le pregunto a la mayoría de personas de esto, ni siquiera sabe qué responderme. Tener una casa. Eso es lo que quieres tener. ¿Cuál es tu objetivo de vida? No sé, darle un buen colegio a tus hijos. Y ahí cuando tus hijos se gradúen, se acabó tu objetivo de vida. Claro, el síndrome del emptiness. Se les van los hijos de la casa y después saben qué hacer. Exacto. El objetivo de vida no es algo material. Tiene que ser algo más allá. Por ejemplo, mi objetivo de vida me costó tres años encontrar mi objetivo de vida. Ok, mi objetivo de vida es entrenar a las personas para cambiar paradigmas y creencias, generar habilidades y tener abundancia en todas las áreas de su vida. Y yo lo tengo escrito, lo escribo y lo leo todos los santos días apenas me levanto. O sea, crees mucho en el poder de la palabra escrita. No todos los días estoy motivada. No me levanto todos los días de ello y voy a cambiar la vida de las personas y les voy a enseñar. No, pero como vuelvo y escribo y estoy tan clara en mi objetivo, incluso sin motivación lo hago. Igual que el gimnasio. Yo llevo más de diez años en el mundo fitness. No todos los días me da ganas de levantarme y ir al gimnasio, pero voy todos los días. Porque no se trata solo de, ay, no, es que quiero tener cuadritos y verme bien. No, no, hay un objetivo más allá. Quiero estar sana, quiero estar saludable. Y para mí eso es tan importante que aunque no esté motivada, estar sana y saludable es tan importante que me levanto y voy al gimnasio. Entonces el objetivo es más importante que la motivación. Porque la motivación se va, el objetivo nunca se puede ir. Pero tu objetivo, claro. Y el proceso es mucho más importante que el resultado. Totalmente. Ahí es donde uno se enamora de y no estás ahí como el 1 de enero. Todo el mundo quiere ser cuerazo, todo el mundo quiere ser millonario, todo el mundo quiere ser el encontrar el amor de su vida. Llega el 1 de marzo y ya se fue a la verga todo. Porque el objetivo no es tan claro. O sea, dices, sí, quiero tener un cuerpazo, pero ay, qué rico está este dulce. O sea, porque sí, o sea, mañana empiezo, mañana empiezo. Es algo que me encanta, un libro que también me encantó, es el efecto compuesto. Y habla mucho de esto, del proceso, lo que tú dices. O sea, el proceso para llegar a las cosas. Entonces, tú en el proceso dices, es solo un chocolatito. Quiero tener cuadritos, verme bien, pero hoy día un chocolatito. Es solo un traguito, es solo un tabaquito. Es solo un tabaquito, es solo un tabaquito, ¿no es cierto? Hoy no sé, si alguien tiene un negocio, cualquier negocio. Solo hoy no abro mi negocio. Pero, ¿qué pasa si tú te comes un chocolatito por semana durante 4.3 semanas, durante 12 meses, durante 10 años? Esos son quizás 20 kilos de más. Es el efecto compuesto que en el proceso tú haces. Entonces, son acciones pequeñas. Recuerda que en el proceso, las acciones pequeñas constantes son más importantes que las cosas grandes que uno hace. La gente dice, no, en su negocio, en su vida, en el gimnasio, tengo que hacer todo hoy. Esta semana voy a ir de lunes a domingo en el gimnasio. Y voy a ir 4 horas al día del gimnasio. Y la siguiente semana ya no vas. Es que por eso, porque es muy ambicioso de entrada el plan. O sea, ahí sí, como dices, igual lo mismo salen a Atomic Habits. O sea, es un por ciento a diario. Con que mejor es un por ciento poquito día tras día tras día, ese 1% multiplicado por años, ahí vienen los resultados. Pero el que quiere de aquí en 6 meses, quiero tener el cuerpo de Brad Pitt cuando sale en Troya. O sea, no, pues, brother, ubícate un chance. Así es. O sea, a la gente. Y creo que, como decimos más hoy, con tanta información en el Internet, queremos todo rápido. Queremos ser millonarios rápidos. Queremos el cuerpo del deseo rápido. Queremos ser libres financieros rápidos. Todo queremos rápido. Y la gente no entiende que los que llegan a eso pasaron un proceso. Y un proceso que no fue fácil. Y que hubo muchos errores, muchos desaciertos. Gente llorando, gente perdiendo, amigos y familiares cercanos. Para poder llegar a esa libertad que hoy tienen, a ese cuerpo que hoy tienen. Pero la gente no está dispuesta a pasar el proceso. Y es por eso que el 95% de la población nunca tiene los resultados que quiere. Sea en el cuerpo, sea en el dinero. El 95% de la población suele no cumplir sus sueños. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a pasar el proceso. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal. Así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar. Y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao.